En este vídeo, aprenderemos a personalizar el entorno que verán nuestros clientes en el Helpdesk, es decir, nuestra imagen corporativa, las páginas de destino, nuestra dirección postal, teléfono y el sitio web del sistema de atención al cliente. Inicialmente, entraremos en el sistema como administradores, porque si no no podemos hacer los cambios, y nos dirigiremos al panel de administración que está arriba a la derecha. De allí nos dirigimos hasta la pestaña Configuración y de esta vamos a la pestaña Empresa. Y aquí nos aparece una ficha con los datos de la información básica de la empresa, la cual vamos a sustituir. En Company Name vamos a poner el nombre de nuestra empresa o de nuestro departamento de atención al cliente. Debajo, en Website, pondremos la dirección web del sistema de atención al cliente, es decir, del Helpdesk. En la siguiente, podemos poner, si deseamos, un número de teléfono. Y debajo, nuestra dirección postal, si disponemos de ella. Guardamos los cambios. Y la información ya está actualizada. Vamos a la pestaña Páginas. Aquí no hace falta tocar nada. Son las páginas que va a ver un cliente cuando el sistema está operativo, cuando el sistema está en mantenimiento, o las páginas de agradecimiento, el Thank You, cuando se ha realizado alguna acción. Vamos a la pestaña Lobos. Y aquí vemos unas imágenes y un par de columnas, Client y Staff. Client hace referencia a los lobos que verán los clientes, Staff a los que verá nuestro equipo de agentes. En este caso hay dos lobos por defecto del sistema, pero vamos a subir otro. Y examinamos el disco. Seleccionamos un gráfico que tenemos guardado. Y guardamos cambios para que suba el fichero. Ya está. Ahora, sencillamente, asignamos este nuevo logotipo a los clientes y a la vista de nuestro equipo. Y guardamos los cambios. Bien, todo ha ido bien. Y en este caso ya podríamos salir del sistema. Y posteriormente, ahora abriremos otra pestaña en el navegador y comprobaremos que el nuevo logotipo ya es operativo. Efectivamente, el nuevo logotipo ya luce encima del sistema de atención al cliente. Y eso es todo. Es muy fácil. Y luego sigamos. Y內 Outro